La Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo destacó los buenos resultados que ha venido teniendo la producción de hortalizas, ya que esta registra un buen aumento. Este año se sembraron 21.000 manzanas. Los departamentos que mayormente producen hortalizas es Matagalpa, Ginoteca y Estelí, aunque las instituciones del Estado como el MEFCA, el INTA, el MAC, han venido haciendo algunas labores de incentivo también para la parte de la tecnología en la producción. A nivel de todos los departamentos se produce solamente en menor cantidad, pero Matagalpa, Ginoteca y Estelí representan creo que más del 60% de la producción de hortalizas en el país. Algo importante es que hay alrededor de 21.000 manzanas que son sembradas por pequeños productores, entre una y tres manzanas. Entonces, eso es súper importante. Cabe mencionar también que la producción que mayormente salió, o que prácticamente va a salir en este mes de marzo, es la producción de repollo. Son 2,6 millones de unidades. Aumentó bastante la producción de tomate. Hay alrededor de más de 140.000 cajillas. La producción de papa, la producción de cebolla ha aumentado ligeramente. La producción de zanahoria, la producción de chiltoma, pues, es un poco menor, ¿verdad?, que estos otros productos. Sin embargo, pues, hay que mencionar que esta producción es prácticamente el 98% se consume a nivel del país. Con lo cual, para la población nicaragüense, la pequeña producción de hortalizas representa, ¿verdad?, ese sustento diario también, ¿verdad?, porque tenemos las hortalizas en la mesa como producto de un esfuerzo de las pequeñas y los pequeños productores en el país. AREA manifestó que en cuanto al rubro de frijoles, producto del cambio climático, se presentaron algunas lluvias que generaron afectaciones mínimas en la cosecha de apante. Hay que mencionar que la producción de frijoles en este país fue enorme. Sin embargo, pues, lamentamos, ¿no?, que el productor, ¿verdad?, que hace un esfuerzo enorme en el país para producir, pues, a veces es el que menos retribución recibe, ¿no? Por ejemplo, la libra de frijoles se está comprando entre 36 y 38 córdoba, que significa, ¿no?, de que el consumidor, pues, si quiere comer frijoles realmente tiene que desembolsar, pues, una suma considerable. Y eso, pues, realmente preocupa, ¿no?, porque el quintal de frijoles se anda comprando, ¿verdad?, en la zona rural a un costo, ¿no?, entre 2.800 hasta 3.000. Se estima que en Nicaragua hay más de 15.000 productores de hortalizas, donde el 27% son mujeres. Noticias 12, Darlen Tellez.